La ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por las violaciones y abusos cometidos durante la invasión de Ucrania. Por su parte, las autoridades ucranianas advierten a los civiles del este del país que es su última oportunidad para salir de la región antes de que Rusia lance una ofensiva de envergadura en el Donbass. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba expulsar a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos, México y Brasil, dos de los países que se abstienen. La OTAN debe dejar de lado sus dudas y proporcionar a Ucrania todo lo que necesita para hacer frente a la invasión rusa. Ese es el mensaje que ha llevado el ministro de Exteriores de Ucrania, Dímith Kuleva, a la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica en Bruselas. Y en un Perú en crisis, el gobierno declara el estado de emergencia en la red vial nacional por un periodo de 30 días. La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Siguen las protestas. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha suspendido a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del Organismo por las violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos durante la invasión de Ucrania. De los 193 miembros de la Asamblea, 93 votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron, lo que sugiere un debilitamiento de la unidad internacional contra Rusia. Es la segunda suspensión de un país del Consejo después de Libia en 2011. Nada más conocerse el resultado de la votación, Ucrania agradecía la medida. Rusia, por su parte, consideraba ilegal la suspensión. Los países del G7 ya habían pedido previamente esa suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debido a las atrocidades registradas en la invasión de Ucrania. Conectamos con Sara Yáñez Richards en Nueva York. Sara, ¿sorprende esta decisión y cuáles van a ser las consecuencias más inmediatas de esta suspensión? ¿Sorprende el resultado de la votación? Pero lo que siempre es interesante en las asambleas generales donde votan todos los países es ver cómo ha votado cada uno de los países. Y esta vez todos los ojos estaban en China, que votó que no a la sanción, cambiando así la neutralidad que tenía hasta ahora en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Con respecto a las consecuencias, es importante destacar que este Consejo de los Derechos Humanos de la ONU no tiene capacidad vinculante, pero sí que puede abrir investigaciones. Y esta es la segunda vez en la historia de la ONU que se ve este tipo de sanción, ya que se sancionó en el 2011 a Libia, pero se la dejó volver al organismo ese mismo año. También es importante destacar que, según los medios de Estados Unidos, Rusia había hablado con varios países antes de la votación para decir que si votaban a favor de esta sanción, se mantenían neutrales o no votaban, esto iba a debilitar las relaciones bilaterales con Rusia. Destaca la actuación de algunos países de la región latinoamericana. Los tradicionales aliados de Rusia han votado en contra. México y Brasil, por ejemplo, se abstuvieron. ¿Cuáles fueron sus motivos? Pues, por ejemplo, Cuba, que votó en contra, dijo que ahora mismo se estaba estudiando el caso de Rusia, pero el día de mañana se podrían estudiar el de otros países y que estaban en peligro las miembrosías de los países del sur. Países que se mantuvieron neutrales, como por ejemplo Brasil o México. En el caso de Brasil, dijo que ellos apoyaban por una investigación neutral y una investigación distinta, mientras que los de México apostaban por una organización multilateral e inclusiva y que la votación de hoy no estaba favoreciendo eso. También llama la atención el caso de Venezuela, que dijo que Rusia era un actor clave en la situación de Ucrania y que no se le debería quitar de este diálogo. No obstante, Venezuela en esta votación optó por no votar. Muchos otros países de la región votaron a favor de esta suspensión y sorprende la votación también a favor de la suspensión de Rusia por parte de Chile, que como sabes, actualmente ha votado por un gobierno de izquierda. Sara Ñáñez, muchísimas gracias por comentarnos esta votación desde Nueva York. Gracias, un abrazo. Un placer, como siempre. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció que Rusia ha sufrido bajas significativas en sus tropas en Ucrania y lo calificó de enorme tragedia para Rusia. Es inusual que un alto funcionario ruso admita algo así en las actuales circunstancias. Pero Peskov también sigue diciendo que Rusia espera alcanzar sus objetivos en los próximos días. El Ministerio de Defensa en Moscú informa de que habrían muerto entre 1.000 y 2.000 soldados rusos, pero estimaciones independientes sitúan la cifra más cerca de los 10.000. Los ministros de Exteriores de la OTAN celebraron en Bruselas su segunda jornada de reunión tras la retirada rusa del norte de Ucrania y el posible reagrupamiento de sus tropas para atacar y controlar el Donbass como telón de fondo. La Alianza Atlántica reconoció la urgencia de proporcionar más apoyo y ayuda a Ucrania para hacer frente a las tropas rusas, si bien también asume que la OTAN debe evitar que el conflicto escale más allá de la antigua República Soviética y admite que la guerra puede durar meses y posiblemente años. En el encuentro participó el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, quien pide a los países de la OTAN dejar de lado sus reticencias y proporcionar más ayuda militar y eso lo antes posible. Vamos a escucharle. O nos ayudan ahora, y hablo de días, no de semanas, o su ayuda llegará demasiado tarde. Muchas personas morirán, muchos civiles perderán sus casas, muchas aldeas serán destruidas si esta ayuda llega demasiado tarde. Dmitry Kuleva con un claro mensaje en Bruselas. Conectamos con nuestra compañera María García Sornosa. María, ¿qué más dijo el ministro de Exteriores ucraniano? ¿Y con qué se va Kuleva de Bruselas? ¿Algún compromiso firme? Sí, Ana, mensaje firme y claro el de Ucrania en esta cumbre de la OTAN. Armas, armas y más armas. Pero lo cierto es que Kuleva regresa a Kiev con un sabor agridulce. Dulce porque los países de la Alianza Atlántica se han comprometido a seguir enviando armamento de todo tipo a Kiev, tanto de la era soviética como moderno. Eso sí, se ha evitado dar detalles para no dar ninguna pista en la inteligencia rusa. Una Rusia, por cierto, que ya ha reaccionado a pasos de este tipo, dice que prolongará el conflicto y que no ayuda a la vía diplomática. Y un sabor amargo porque de momento solo se trata de una declaración de intenciones, no un calendario. Vosotros tenéis el tiempo, nosotros no, ha dicho Kuleva, a los 30 ministros de la Alianza Atlántica, a los que le ha enviado un mensaje muy claro. Vosotros tenéis ese tiempo y os estamos ofreciendo un acuerdo muy justo. Nos ofrecéis las armas que os estamos pidiendo y a cambio nosotros estamos sacrificando nuestras propias vidas para evitar que el conflicto se extienda más allá de las fronteras ucranianas. Eso sobre el mensaje que trae a Kuleva a Bruselas. Muchísimas gracias María, enseguida volvemos contigo. El pedido de Ucrania, como dice nuestra compañera, fue firme y claro. Los aliados de la OTAN reunidos en Bruselas acordaron, pues, enviar más ayuda militar a Kiev tras esa petición urgente del ministro de Exteriores. Vamos a escuchar al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Los aliados hemos hecho mucho y estamos decididos a hacer más, tanto ahora como a medio y largo plazo, para ayudar a los valientes ucranianos a defender sus hogares y su país y hacer retroceder a las fuerzas invasoras. Los aliados también estamos apoyando e intensificando la ayuda humanitaria y financiera. Hemos debatido qué más haremos, incluida la asistencia en materia de ciberseguridad y el suministro de equipamiento para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas y biológicas. María García en Bruselas, la reunión de los países de la OTAN. María se produce solo pocos días después de conocerse todas esas atrocidades en Bucha. La batalla por el Donbass se recrudece. ¿Influyen estos acontecimientos en la estrategia de la OTAN y su ayuda a Ucrania? Sí, Ana, desde luego. Cada paso, cada acontecimiento, cada masacre que estamos viendo en Ucrania está influenciando y mucho la respuesta de la OTAN, porque hay que recordar que durante el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania la Alianza Atlántica era incluso escéptica a enviar armamento y ahora estamos en un escenario en el que por primera vez desde el inicio de la contienda se va a enviar a Ucrania material ofensivo y pesado. Es una decisión que era casi impensable hace unos días o unas semanas. Es importante matizar, Ana, que este suministro de armas se va a hacer bajo cada país de forma individual, pero no bajo el paraguas de la OTAN como una organización, porque hay países como Hungría que se oponen al envío de armamento a Ucrania. En cualquier caso, aquí en Bruselas, Ana, se preparan ya para una nueva fase de la guerra, una fase mucho más larga. Hablan incluso de años y lo hacen apoyando al ejército ucraniano, pero también fortaleciendo, rearmando las fronteras europeas del este con Rusia. Muchísimas gracias. María García Sornosa en Bruselas. Gracias. Un abrazo. Y también el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, presente en Bruselas, subrayaba que todas esas informaciones cada vez más creíbles, decía, de violaciones, asesinatos y torturas en Buche y probablemente en otras ciudades de Ucrania, impulsaron los esfuerzos de la OTAN para ofrecer más apoyo militar a Kiev. Puedo decir de manera inequívoca, a partir de mis conversaciones con colegas de todo el mundo en los últimos días, que la repulsa por lo que está haciendo el gobierno ruso es palpable. Hay más determinación que nunca de estar junto a Ucrania, de apuntalar y revitalizar el orden internacional que Moscú está tratando de socavar, y de hacer recaer sobre el gobierno ruso costes aún mayores para garantizar que rinda cuentas por sus crímenes. Y sobre el terreno, los ucranianos buscan entre los escombros en la ciudad liberada de Borodyanka, en las afueras de Kiev, con la esperanza de encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Allí, los sobrevivientes caminan entre ruinas de los edificios bombardeados. Borodyanka está a tan solo 70 kilómetros al noroeste de la capital de Ucrania y fue una de esas primeras ciudades afectadas por los bombardeos rusos tras el inicio de la invasión. Las autoridades locales han calculado que al menos 200 civiles han muerto. El presidente Borodomir Zelensky afirmó esta noche que la situación en esa pequeña ciudad de 12.000 habitantes es mucho peor que la de Bucha. Y existen nuevas evidencias de que las tropas rusas habrían cometido esos crímenes de guerra en la ciudad ucraniana de Bucha. Por lo menos así lo revela el semanario alemán de Aschpiegel. Según el informe publicado este jueves, el Servicio de Espionaje Germano, BND, por sus siglas en alemán, grabó conversaciones entre soldados rusos que mencionaban los asesinatos de civiles en Ucrania. Según de Aschpiegel, la inteligencia germana interceptó mensajes de radio que sugieren ataques sistemáticos contra civiles. El semanario asegura que algunos de los mensajes se pueden relacionar con civiles hallados muertos en las calles de Bucha y que la acción de los militares rusos no es aislada, sino que forma parte de una clara estrategia de guerra. Y en la economía hablamos de más sanciones con Paco Furió. Así es, Ana. Esta vez ha sido el G7 quien ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania. Los líderes de las economías más avanzadas decidieron vetar nuevas inversiones en sectores clave de la economía rusa, incluyendo el energético. Reducir aún más los intercambios comerciales y endurecer las restricciones contra los bancos rusos y las empresas estatales de ese país, según precisó el grupo en un comunicado. Y la Unión Europea también ha logrado finalmente aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Moscú que incluye en el embargo a las importaciones del carbón ruso. Un tema al del carbón que no había logrado unanimidad en las anteriores reuniones del bloque. Entre los críticos con la medida estaba Alemania, que planteaba interrogantes sobre las entregas de carbón pactadas anteriormente. Entre tanto, Hungría ha roto filas con el resto de la Unión Europea. Budapest dice estar preparada para satisfacer la demanda rusa de pagar el gas en rublos. Ucrania es el quinto mayor exportador de trigo de todo el mundo, pero ahora muchas regiones productoras se han visto afectadas por la guerra. El precio del grano se ha incrementado un 70% desde la invasión rusa. Una catástrofe no solo para quienes dependen de este alimento básico, sino también para agricultores y exportadores. Lo único que debería crecer aquí es trigo, pero lo que asoma del suelo es un misil ruso. En Mikolaiv, los agricultores, agobiados ya por la falta de semillas y combustible, tuvieron que lidiar con soldados rusos. Puede imaginárselo. Es imposible. Sigue habiendo misiles con carga explosiva. Los soldados acamparon a su lado dos semanas y no podían acceder a sus cultivos. Disparaban sin cesar. Fue terrible. En estas condiciones, el trigo es cada vez más difícil de producir. Y también es un reto sacar este producto básico del país. Debido a la guerra, no tenemos acceso al Mar Negro. Los barcos del ejército ruso bloquean la entrada y la salida. La actividad en los puertos se ha paralizado casi por completo. Y en el campo, los sembrados de trigo parecen más bien campos de batalla. Y en México, la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la controvertida ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente Adrés Manuel López Obrador, que busca potenciar a la estatal Comisión Federal de Electricidad, priorizando las energías fósiles sobre las energías renovables de empresas privadas. La oposición en el Senado promovía una acción de inconstitucionalidad para detener la propuesta, que además cuenta con la firme oposición de Estados Unidos, que considera que la reforma se traduciría en millonarios daños para sus empresas. Solo se requerían los votos de cuatro de los once ministros del Pleno para validar la constitucionalidad. Y justo cuatro fueron los que la validaron, con los otros siete votos en contra. Lo cual deja el camino libre para que las empresas que tenían amparos en trámite o que quieran interponerlos lo puedan hacer a partir de hoy. Bueno, nos vamos a Estados Unidos. Hablamos con Ana Nieto. ¿Qué significa esta sentencia para el gobierno de López Obrador? Pues es una victoria para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Parcial, porque no logra que toda la ley sea constitucional, pero sí el aspecto clave de esta, que consolida un paso atrás en la reforma energética de 2013 que liberalizaba el sector y abría el sector al mercado. Con esta ley se mantiene, a través de la Comisión Federal de la Electricidad, el poder sobre la red, el control sobre las ventas. De esta manera se controlan los precios de la energía. Es algo que el presidente López Obrador ha explicado diciendo que se evidencia con la actual situación de la guerra en Ucrania que es necesario en su país. Para los generadores no estatales de energía y que están haciendo y planeando inversiones, sobre todo en energías renovables, la legislación complica su situación porque consideran que la Comisión va a incentivar a la generación fósil, particularmente a Pemex, a la estatal Pemex, y desplazar por criterios de costos a los proyectos privados que están basados en energía solar o de gas. No obstante, la sentencia permite a las empresas, como has dicho, abrir acciones legales y contemplar su situación personal. ¿Y qué reacción se espera ahora de Estados Unidos y Canadá, Ana? Pues la sentencia se ha hecho pública hace muy poco y no hay una reacción de momento desde Washington, pero Estados Unidos y Canadá, que son socios en el Tratado de Libre Comercio con México, han mostrado ya su preocupación por esta ley, tanto como para que el exsenador John Kerry, que es ahora el representante especial para el cambio climático, haya ido a México en tres ocasiones en los últimos cinco meses. Y la última vez se reunió, no con los representantes del gobierno, sino con el propio presidente, López Obrador. En la última vez, Estados Unidos ya le recordó que hay una obligación de respetar el comercio y las inversiones, y las inversiones sin discriminar en el marco del libre comercio que ya cerraron con Estados Unidos y con Canadá. Ahora se ve como una brecha ese tratado. Para Washington, esta ley hace que las condiciones en el mercado mexicano sean muy arbitrarias y haya inversiones de más de 10.000 millones de dólares en el aire. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. Dejamos ahora la economía de lado. ¿Más noticias? Gracias, Paco. Nos vamos a Perú. Las autoridades han decretado el estado de emergencia en el sistema viario nacional ante las incesantes protestas y bloqueos. Esto se produce tras ese fallido estado de alarma y mientras continúan las manifestaciones por la política del presidente Pedro Castillo. El aumento de los precios del combustible provocó un paro de transportistas que se inició el 28 de marzo y al que se han sumado otros sectores de la sociedad. Las movilizaciones sociales en contra del presidente lideradas también por los profesores en Lima. Con dos víctimas mortales más por disparos policiales, el país ya suma seis fallecidos en nueve días de protestas. Estos ciudadanos marchan contra lo que ellos dicen son vándalos infiltrados. Se trata de una marcha de partidarios del presidente de Perú, Pedro Castillo. En los últimos días, el país ha registrado manifestaciones a nivel nacional que han sido acompañadas de hechos de violencia. Es una protesta, un piquete. El día de mañana hay una gran movilización, hay una gran convocatoria y nos vamos a sumar porque las calles están para protestar, no están para hacer actos vandálicos. El gremio de transportistas inició un paro indefinido el 28 de marzo por el alza del valor del combustible y los fertilizantes. A las movilizaciones se han sumado otras organizaciones civiles que han provocado protestas en varias regiones del país, como en Lima, Ica y Junín. Al menos seis personas han muerto en el contexto de estas manifestaciones. Una de ellas se produjo en Ica, en la Panamericana Sur, donde hubo enfrentamientos entre los participantes del paro y la policía. El gobierno señaló que las acciones violentas están buscando la desestabilización y llamó a los ciudadanos a entender las razones de las alzas. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual se han incrementado los precios? Todo el mundo lo sabe y parece que en el Perú no lo supiéramos. Es la guerra que existe entre Rusia y Ucrania. La subida de los precios es mundial, la inflación es mundial. El gobierno de Pedro Castillo arrastra una inestabilidad política desde el inicio de su mandato. Ha enfrentado dos intentos de destitución y ha cambiado su gabinete en cuatro ocasiones. Desde que asumió el poder, su porcentaje de desaprobación ha ido en aumento, alcanzando un 68%, su máximo desde el inicio de su mandato. La polarización de los peruanos también es evidente. ¡El pueblo exige la Constitución! Por un lado, la izquierda partidaria del gobierno que pide una nueva carta magna y el cierre del Congreso y por el otro, la derecha que pide la renuncia del presidente peruano. Las protestas generalizadas se transforman en un desafío adicional para Castillo, en un país que ya ha visto pasar cinco presidentes en los últimos seis años. En Colombia, al menos 10 mineros murieron y siete más están desaparecidos tras una avalancha que arrasó un campamento minero en el noroeste del país, informaron las autoridades. Los trabajadores fueron sorprendidos por la crecida de un río en el departamento de Antioquia. El aluvión destruyó el campamento en donde los mineros descansaban ya y también parte de la mina de oro El Porvenir, situada en un área montañosa. Con la tragedia ocurrida a la tarde del miércoles, son ya 17 los fallecidos en Antioquia durante la primera temporada de lluvias del año. Varios ríos próximos están en riesgo de desbordarse. El Senado de Estados Unidos ha confirmado a Ketanji Brown Jackson como jueza del Tribunal Supremo. Será, es la primera mujer negra en el más alto tribunal del país. El presidente Biden calificó su confirmación de momento histórico para el país. Jackson, una jueza de 51 años y con nueve de experiencia en la Judicatura Federal, fue confirmada por 53 votos a favor y 47 en contra, lo que garantiza que los hombres blancos no serán mayoría en el alto tribunal de la nación por primera vez en 233 años. Jackson habló de la lucha de sus padres contra la segregación racial. Dijo que su camino era más claro que el de ellos como estadounidense negra tras la promulgación de las leyes de derechos civiles. Estudió en Harvard, ejerció de defensora pública, trabajó en un bufete de abogados privado y fue nombrada miembro de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. Primera mujer afroamericana en llegar a la máxima corte de Estados Unidos, José Díaz Briseño en Washington. ¿Por qué se ha tenido que esperar más de dos siglos para tener a la primera mujer negra en el Tribunal Supremo? Y cabe destacar, José, que aún así, e incluida Jackson, solo seis mujeres se han convertido en juezas del tribunal. Una corte que crece en diversidad, pero su balance sigue siendo conservador dado las nominaciones recientes de años pasados por parte del propio expresidente Donald Trump. Quisieron que la corte girara a la derecha. Y sobre la diversidad y la presencia de afroamericanos en la corte, recordemos en 1967, con la llegada del ícono liberal en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, Thurgood Marshall fue la primera ocasión en que se incluía a la minoría afroamericana en el máximo tribunal del país en Estados Unidos. Precisamente, como bien se decía, la jueza Jackson dijo que esa apertura ocurrida en los 60 con el movimiento de derechos civiles fue la que le permitió llegar a su generación a un lugar tan prestigiado como la Universidad de Harvard. Ella es egresada magna cum laude de la escuela profesional y después como abogada de esa misma universidad. Esto habla luego de su carrera exitosa en la magistratura estadounidense y habla de una historia de éxito que repitió incluso a base de lágrimas en su época de confirmación en las semanas pasadas en el Senado. Un momento estelar, pero también para las mujeres, donde serán cuatro las que formen parte de este Tribunal Supremo que tiene encargos tan importantes como las admisiones a las universidades y la equidad racial y también temas de política ambiental. José, ¿qué significa este momento histórico, esta decisión, confirmación de Jackson para la administración de Joe Biden? Para el presidente Biden significa un respiro en un momento importante donde su calificación de aprobación empieza a recuperarse luego de llegar a un 42%, el más bajo. Durante eso, un dato de acuerdo con la encuesta de Reuters, apenas esta semana se supo que la popularidad del presidente creció a 45% impulsada por mayor apoyo de los propios demócratas y la confirmación de la jueza Jackson dará sin duda mayor fuerza a presidente Biden dentro de los sectores progresistas de su partido y muy clave rumbo a las elecciones legislativas de noviembre donde los demócratas buscan conservar las dos cámaras del Congreso. Una cosa importante a hacer notar es que tres republicanos votaron a favor de Jackson dando un respiro de bipartidismo en una época de polarización en Washington. Muchísimas gracias por comentarnos esta histórica confirmación en Washington. José Díaz Briceño, gracias. Y damos paso a otros temas que también queremos destacar a esta hora. Al menos dos personas murieron y ocho resultaron heridas en un atentado en la ciudad israelí de Tel Aviv. Según la policía, un hombre armado abrió fuego en un restaurante del centro de la ciudad. Todavía no se sabe el motivo, pero el ataque se produce tras una serie de incidentes similares en las últimas semanas. Miles de motociclistas han salido a las calles de la capital colombiana Bogotá para protestar contra una nueva norma que prohíbe llevar más de un pasajero por moto en las noches de jueves a sábado. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dice que se trata de combatir la creciente delincuencia callejera, pero los motociclistas se quejan de que no podrán ya transportar a sus familiares o acompañantes. El tribunal turco que investigaba el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi ha decidido cerrar el caso y enviar el expediente a Arabia Saudita. La corte estaba juzgando en ausencia a 26 ciudadanos saudíes. Khashoggi, crítico del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, fue asesinado en el consulado saudí de Estambul en 2018. Y este jueves el Parlamento alemán votó en contra de la vacunación obligatoria contra la COVID-19 para las personas mayores de 60 años. Una decisión que se produce tras meses de discusión política y un acalorado debate de varias horas en el Bundestag berlinés. La propuesta rechazada era ya un compromiso para tratar de ganarse a los conservadores, ya que el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, defendía en realidad desde un principio inmunizar obligatoriamente a todos los adultos con el fin de aumentar la tasa de vacunación del país. De momento esto es todo. En menos de una hora volvemos con muchas más informaciones. Donde quiera que estén, gracias por acompañarnos. Ya saben, también estamos en redes sociales y en nuestra página web. Gracias por estar ahí.